sigo configurando el gestor de ventanas bsp wm y quiero mostrar una pequeña función que estoy tratando de configurar entonces aquí tengo una primera ventana y voy a poner aquí a la vaca a decir ventana oculta aún no está oculta por supuesto pero voy a abrir otra terminal y esta terminal la voy a dejar en modo flotante y aquí voy a decir cause y ventana oculta flotante voy a reducirle el tamaño un poco con esta ok aquí tenemos entonces dos ventanas una ventana normal tile y una ventana flotante entonces tengo el foco en la ventana flotante y yo puedo dar esta combinación de teclas super control y la puedo volver a hacer aparecer con super control e y también puedo hacer lo mismo con la ventana que está al fondo super control o super control e y ahí están ahora tengo esta una pequeña combinación de teclas que ya la voy a mostrar una combinación de teclas en sx hk de tengo adicional bueno esto estas dos combinaciones me funcionan siempre y cuando sólo haya una ventana oculta pero si yo tengo super control o oculto la primera y oculto la segunda decir que hay dos ventanas ocultas porque si yo muestro aquí en el escritorio número 6 deberían aparecer dos ventanas pero las dos ventanas están ocultas observen que sólo tengo simple screen recorder para hacer este vídeo y las dos ventanas que están ocultas las dos ventanas pero como hay dos ventanas ocultas super control y en este caso no me funciona entonces tengo otra combinación de teclas que sería super control y aquí aparecen las dos ventanas que están ocultas entonces yo podría hacer aparecer la primera y vuelvo a dar super control y aquí aparecería la segunda aún no está muy pulido pero quisiera mostrarlo antes como digo antes de que se me olvide entonces voy a abrir firefox aquí en firefox recuerden que la página oficial de bspwm es esta página de github de basker basker bill entonces en esta página la descripción como tal es mínima es muy poca pero encontré una página excelente que es esta de aquí la página es de ad airspace y se llama bspwm basics entonces por supuesto que es bastante compleja porque explica a fondo todos los comandos analiza todo el código de bspwm pero en algún momento o en algún punto ley el problema es encontrarlo el problema es encontrar dónde aquí aquí entonces las ventanas pueden tener unas banderas o flags y por defecto vienen solamente cuatro cuatro banderas o cuatro flags en los atajos de teclado que trae SXHKD por defecto entonces están estos cuatro que serían sticky, private, locket y mark y aquí vi que había uno que se llamaba hidden, oculta por supuesto creo que por aquí da unos comandos para ocultarlas más o menos pero como ya sabía que se podían ocultar entonces encontré o busqué y encontré esta otra página de Alessandro Ferrati y aquí él dice que quiere hacer un menú minimizado que básicamente es ocultar una ventana y él entonces me da dos atajos de teclado aunque él utiliza super D esto sería para ocultarla hidden on y para que aparezca nuevamente él utiliza un script this script y este otro script entonces es el que yo utilizo con super control y U ok voy a mostrar entonces cómo ha quedado o cómo quedó en definitiva voy a ocultar esta super control O clear cd.config ls sxhkd ls aquí tengo el archivo de atajos de teclado de sxhkd rc entonces voy a mostrar ese archivo aquí al final entonces yo agregué estas líneas estas líneas dice ocultar las ventanas con la bandera hidden visto en la página de Alessandro Ferrati y me faltaría agregar la otra página entonces super control I O este es el primer atajo de teclado entonces el primer atajo de teclado sería este super control I O para ocultarla y super control I para volverla a mostrar eso significaría que el único detalle es que la ventana tiene que estar con el foco aquí ya tomé el foco de la segunda ventana super control I ahí está entonces con super control I O estoy aplicando este aquí agrego otra ventana que es otra bandera que sería sticky on y super control I pero por supuesto tengo que primero ahí estaría en cambio si yo quisiera un segundo obviamente estas dos me funcionan si solo hay una ventana oculta si hay dos ventanas entonces tengo que correr el script que lo hago con super control I U entonces voy a ocultar esta otra super control I perdón super control O super control O ahí están ocultas las dos y entonces super control I U me van a aparecer me va a mostrar las dos ventanas que están ocultas aquí está la primera y aquí está la segunda y entonces me faltaría mostrar como tal el script cd punto punto ls cd rofi clear ls el script se llama show hidden punto sh aunque aquí me da un pequeño error aquí hay un pequeño problema en esta línea la línea la línea original decía title igual x title y esta línea de aquí tuve que instalar el paquete x title pero aún así me da error entonces dejé esto como un comentario y aún así me está funcionando el script desde luego que no sé si funcione bien del todo o si hay algo algún efecto o daño colateral pero aquí está entonces una nueva prueba esta sería ventana oculta 3 estoy en el número 8 y aquí las mostraría con este aquí está entonces ventanas ocultas con bspwm entonces vamos a ver